Pensé en una de las periodistas más importantes de América, premio de la Fundación de Nuevo Periodismo, que dirige García Márquez, una de las periodistas más, insisto, más importantes, autora de La Conjura, la investigación respecto de los mil y un días anteriores al golpe del 11 de septiembre del 73. Ella sabe que yo la amo y la admiro profundamente por más de un motivo y bueno, estamos en contacto con Mónica González, desde Santiago Mónica, Miria Mancivia, Silvia Fernández y Julio Rudman, te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por haberme llamado. Un gran abrazo desde aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Julio? Qué gusto escucharte. Igualmente. Bueno, yo planteaba el tema mientras estábamos intentando la comunicación de que, bueno, se reabrió el tema de la muerte de Allende, después se sumó también un pedido de la cúpula del Partido Comunista Chileno respecto de la muerte de Neruda, y hemos sentido por aquí que hay cierto sector de la familia de Allende que no estaría demasiado conforme con investigación, y sobre todo averiguar qué hay políticamente detrás de este asunto, Mónica. A ver, no, el proceso por la muerte de Allende no se ha reabierto. Se está dando, se está ejecutando un paso que debió haberse ejecutado hace mucho tiempo, y que no se ejecutó el 11 de septiembre por razones obvias, porque la autopsia, por ejemplo, de Salvador Allende y todos los peritajes, se hicieron ocultos mientras ya las poblaciones de Santiago estaban avasalladas por las tropas golpistas. Entonces no estamos hablando de una reapertura, estamos hablando de un paso que inexcusablemente no se hizo, al punto que la primera cosa que hubo que ilucidar hoy día fue si los restos que estaban enterrados de Allende, que se suponía que eran de Allende, eran efectivamente del expresidente. Ya se comprobó que sí. Y eso fue lo primero que se comprobó, porque fueron enterrados clandestinamente sin que se le permitiera a su viuda, Hortensia Busi, que fue la única que lo pudo acompañar junto a su primo, y junto al edecana aéreo de Salvador Allende, que se mantuvo leal a él hasta el final, acompañarlo hasta el cementerio de Santa Inés, en el paraíso donde nació. Y en ese momento a ella no le permitieron ver el cuerpo. Luego, cuando se desentierra a Salvador Allende para hacerle el funeral pospuesto durante siete años de dictadura, y se le hace el funeral con los homenajes y honores que le correspondían, el año 90, cuando se recupera la democracia con Patricio Elwin, se hace la exhumación de sus restos de manera no jurídica tampoco. No hay peritos, no hay nadie. Hay que entender también, en ese momento estaba Pinochet de comandante en jefe del ejército, seguía manteniendo una gran cuota de poder. Y lo que se quería hacer, el hecho ya que se le hiciera ese funeral a Salvador Allende, era mirado por la derecha como una provocación. Una provocación al poder militar que estaba con todo su poder aún, prueba está que poco después hacen dos movimientos de tropa, uno llamado el ejercicio del Lazo y otro el boinazo, que demuestran que ellos estaban con un poder latente, y la gente sentía que podía haber un peligro cierto de retroceso democrático. Y entonces se hacen esas condiciones la exhumación de sus restos. Hoy día lo que hay no es un peritaje que haya pedido su familia, no es una diligencia que haya pedido su familia, lo hicieron en una cantidad de causas que quedaban pendientes de derechos humanos, y se hace, se procede a este acto histórico de justicia, de justicia, cuando digo justicia es con justicia mayúscula, de justicia de un país democrático, que va a ser la última hoja del expediente de Salvador Allende, para la historia. Una autopsia que yo había publicado el año 2000 en el libro La Conjura, y la conseguí después de 20 años de perseguirla, y que los militares la habían escondido por razones bien interesantes. En esa autopsia se demuestra que Allende no había bebido ni una sola gota de alcohol el día 11 de septiembre. ¡Gracias!